Y todo por una foto, Manuel de 26 años buscaba el mejor ángulo para tomarse una fotografía y terminó en el hospital. La imprudencia de este joven lo llevó a caer de una altura de 40 metros en una cascada en el parque ecoturístico Los Pericos en el municipio de Vadiraguato, en Sinaloa. Elementos de protección civil y la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron vía aérea a un hospital de Culiacán. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes 5.50m. Participa en Imagen Televisión.